Hola que tal bendiciones y bienvenidos una vez más al canal. Soy Wanda Hernández y hoy les voy a compartir el unboxing y la review de este aro de luz que acabo de comprar para mejorar la calidad de los videos que estoy grabando acá en el canal. Si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iré publicando acá en el canal. Así que sin más, comencemos con este unboxing. Este aro de luz que escogí es de 26 centímetros, hay más grandes, más pequeños, pero yo para hacer la prueba me decidí por este. Esto incluye el aro de luz y también incluye un trípode que se los voy a mostrar en un momento. Y este lo compré acá en República Dominicana y me costó unos 700 pesos, así que por el aro más el trípode creo que es un precio justo. Así que vamos a ver qué hay acá en esta caja. Acá tenemos el aro de luz, es totalmente de plástico, como ya les dije es de 26 centímetros y viene un explicable con la conector USB, o sea para conectarlo directamente a la computadora o con un adaptador para la conciencia eléctrica. Y acá tenemos este pequeño control donde está el botón de encendido, el botón para menos luz, el botón para cambiar los tipos de luz y el botón para más luz. Este aro viene con luz fría y luz caída, o sea, luz blanca, luz amarilla. Bien, vamos a colocarlo por acá. Tenemos aquí, ok, tenemos este soporte que es donde colocaríamos el aro de luz, así, para luego colocarlo en el trípode. Bien, esto iría de esta manera. Realmente esta pieza es muy útil porque no solamente colocaremos nuestro aro de luz, también si queremos colocar otra cosa o el trípode que trae o un teléfono móvil, pues también lo podemos hacer. Esta parte va en el trípode. Y esta parte de acá es la que vamos a utilizar para colocar nuestro teléfono dentro o en medio del aro de luz. Y esa parte va por acá. Muy bien. Y ahora les voy a mostrar el trípode que trae. Tiene en esta caja. Y es este. Realmente pesa un poquito, eso es bueno, quiere decir que tiene buena calidad. Y así es como viene. Tiene estas perillas, vamos a decir, para poder hacerlo de su tamaño o más pequeño. Si movemos esta o soltamos esta de acá, podremos abrir esta parte para entonces colocarlo donde queramos. Ya sea más punto abierto, más cerrado, como supuestamente. Y estas que están acá, nos van a permitir sacar el resto del tubo para poder graduar a qué nivel lo queremos colocar. Bien, esto es todo lo que trae este aro de luz. Realmente me ha gustado mucho. Claro, vamos a probarlo. Y realmente lo compré porque yo suelo grabar el teclado para los tutoriales. Así que lo voy a armar, les voy a mostrar la manera en la que yo lo voy a utilizar para que así ustedes tienen una idea de cómo podrían utilizar este aro de luz para grabar, hacer sus tutoriales, covers. Y claro, también poder iluminar mejor sus videos que de hacer un vlog o una forma hablada. Pero yo en lo personal lo uso además para grabar los tutoriales de piano y los covers que podría hacer aquí en el canal. También les voy a mostrar el setup que tengo actualmente para grabar los videos y el cambio que voy a hacer ahora al incluir este aro de luz. Así que vamos a ello. Bien, este es el setup que yo ahora mismo estoy utilizando para grabar los videos de piano, los tutoriales. Y aquí tengo un trípode al cual le agregué un palo de selfie para poder grabar el teclado desde arriba. Y estaba utilizando esta luz de acá para iluminar. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar todo esto y voy a utilizar el aro de luz. Y vamos a probar cómo nos quedaría el setup. Bien, ya he acabado de instalar el aro de luz. Así ha quedado. Y realmente ha quedado muy bien. Lo puse de esta manera para poder grabar el piano desde la parte de arriba. Y aquí entonces colocaría el teléfono. No lo he puesto porque con él estoy grabando. Y bueno, este aro de luz se enciende acá. Cuando lo conectamos a la energía, pues se enciende este botón de luz de color azul. Y aquí es donde le vamos a dar para encender. Y wow, se ve bastante bien. Así es como se vería la iluminación del video. Y esta es la luz blanca, la luz fría. También podemos disminuirle la intensidad al aro. Como también podríamos aumentarla. Y también podríamos cambiar el tipo de luz. Aquí sería la luz cálida, la luz amarilla. Pero preferiría mejor utilizar la luz blanca. Y así es como queda el set up para hacer las grabaciones. Realmente me ha gustado bastante. Sé que va a mejorar mucho la iluminación. Recuerda que si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones y hasta la próxima. ¡Gracias!